Una vez en este día del apartamento, un barrio que eso va a mire un río y mi mamá está enferma y tuvimos que salir con ella a las 2 de la mañana, ya se estaba vomitando, vomitando entonces no habla con esa gente del apartamento y dicen que no hay de ahí, pero hay de ahí que está tapado eso va como un río, por atrás de la habitación de ella, yo quiero que pasen por aquí Mira, esto fue de que anoche por la Villa Olímpica, este gentío vamos a ver, Ángel No, no, aquí, bueno, déjame coge esta llamada, a ver, buena Buena Sí, Omar, te tengo una buena ¿Cuál es la buena? Hay una supervisión de la Junta que le está diciendo a varios de los que van a laburar que le van a pagar menos Tú te imaginas, eso está ahuyentando para ellos poner a la gente que ellos quieren Sí, pero no le pongan asunto a esa gente En Castillo lo hicieron esto Que están pedidos y quieren hacer líos Hoy, lo que yo dije ayer, señores Hoy hay 4 o 5 artículos Incluyendo uno de Juan Bolívar Díaz, que yo lo iba a leer De cómo el gobierno está otaculizando y metiendo terror para que la gente no vaya a votar Porque ellos van a obligar a los que reciben tarjetiqui, los reciben comidistas y los que reciben dádivas Porque ellos tienen las elecciones perdidas Eso ustedes pueden, estos están aterrorizando al pueblo Y hoy lo dice Claudia Costa, hoy lo dice Juan Bolívar Díaz, hoy lo dice Sergio Elena de Seliman Dice que Danilo Medina está conspirando contra las elecciones Porque es verdad que están conspirando Buenas tardes por el canal Buenas Sí, buenas por aquí Buenas Buenas por aquí Buenas Sí, oiga, eso es policía de los Trujillitas De los Trujillitas y eso es reformista Así mismo es Eso parece que el policía Trujillita Esto es una época que no es para tener policía así Así mismo es Esto es una época que no es para tener El policía tiene que respetar al ciudadano Y quiere que sea un policía comunitario Y quiere que sea un policía decente Por eso que yo digo que este pueblo a veces es masoquista Coño, porque le están haciendo todo su atropello Y son capaces de ir a votar por esa gente que lo están atropellando Mira lo que le dice el fiscal de Salcedo Siendo mujer Que no, que ya Y no le puso asunto Oigan eso señores Buenas tardes Buenas Buenas Aló Sí, adelante Tomás Sí, adelante Adelante, gigante Es relacionado con la cuestión de Frank La desesperación que tiene el PDD Porque a Frank lo acusaron de lavado de activos Lo llevaron a la mano ¿Sabes que allá a la vez lo meten a corte? Y él pone abogado para defenderlo Y ahí se le lima Si es culpable o no Él salió ileso Porque él no pudo probarlo Porque él provoca Los cuantos que se buscó Puede de aventura Entonces yo no puedo sacar Porque la gente que tiene un narcotraficante Al lado son los PLED Pero el PDD no puede hablar de eso Porque el PDD estuvo a David Gabriel Aquí como candidato a diputado El PDD no le luce a hablar de eso El PDD no tiene moral Y protegió a César el abusador Y protegió a Figueroa Agosto Y ha protegido muchísimo a nadie El PDD no tiene moral Para hablar de nadie Bueno señor Entonces Ya le dije que la encuesta Galo Viene el lunes Vamos a esperar la encuesta Galo Hoy salió Un empresario Denunciando Que lo estaban extorsionando Un funcionario Llamado José Amado Pérez Con 2 millones 600 mil pesos Esto es una mafia Esto es una mafia Que está podrida Por donde quiera Buenas tardes Buenas Yo quiero que usted me dé la respuesta A la señora que llama ahorita Para El agua sucia Ah bueno Ya usted le dijo ahí Porque ya imagínese Que se no está mentiriendo Ya usted está para las habitaciones Si 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 Entonces Oigan los siguientes señores Eh Miren otro tema Hoy es resumen 500 y pico de contagiados Pero solamente hubo dos muertos En la medida que las elecciones se acercan Pero ahora dice el ministro de salud Porque es una ensarta de charlatan Que hay en este país En este gobierno Que di que tres meses Oigan esto Que los centros clínicos Duran tres meses Para enviar los informes De lo que se contagian Y de lo que se mueren Ahora después de cuatro meses Ahora salte este charlatán con eso Oye pero cuántos charlatanes Pero este es poco Y tiene mala suerte Buena tarde Tomás Si Ella quiere Salcedo Adelante Salcedo Esa Esa Ese atropello Contra esa muchacha Eso es violencia Contra la mujer Eso es violencia Contra la mujer Claro Eso Inmediatamente Ese policía Tiene que estar preso Como hombre No como policía Correctamente Correctamente ¿Sabe quién te habla? ¿Sabe quién te habla? No, no sé El amigo Tengo que no conocí Nunes Santos Cerro Oh Caramba Pero usted no me ha vuelto A llamar más No Porque a mí me gusta verte No me gusta molestarte demasiado ¿Apellido Núñez? Sí, Núñez 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 Vio que tengo eso En la mente ahí Gracias mi querido Un saludo a su esposa Yo no te llame Tú me saludes Por lo menos Sí, sí Gracias, gracias Me alegro de escucharlo Siempre pensaba En usted Digo caramba Pero Núñez No me ha vuelto A llamar más Es que siempre me gusta Estarte viendo Porque aprendo mucho de ti Aunque yo soy un hombre Pero nunca vio Para aprender Gracias, gracias Un abrazo Y salseros Y tenares Que han sido Pueblo heroico No pueden permitir Un atropello De esa naturaleza Que eso quede impune Porque oigan esto Se lo hacen a esa muchacha Y se quedan callados Y se queda eso así Y ahorita Se lo hacen a otra Y se convierte eso Porque las cosas aquí Nada más tienen que comenzar Aquí es comenzar las cosas Y después se hacen Normales Y eso es lo que no Se puede permitir Cuando aquí hicieron El primer secuestro Que secuestraron Este muchacho De Urbano Eso no se conocía Los secuestros Y ustedes no ven Que ya los secuestros Recomún y corrientes Ojo con eso No permitamos eso Buenas tardes No permitamos eso Buenas tardes ¿Cómo estás Omar? Leo Cadio Mi querido Bien ¿Cómo te sientes? Súper bien Pero indignado Con eso de Salcedo y de Tenares Muy indignado Precisamente Para eso Que te estoy llamando Pero lo que yo veo Omar Que parece que en Tenares No es hombre ¿Por qué no me han llamado A las mujeres? No, ellos han llamado Hombre también ¿Cómo van a ser los cabros? Ellos han llamado Un poco No No, la bota Lo que pasa Es que las mujeres Pero es verdad Los hombres de Tenares Debieron haber tenido Esta actitud Los hombres de Tenares Si no tienen bota Que llamen al Falco Claro Pero ¿Cómo van a permitir Así tranquilamente? ¿Por qué no van a hacer A ustedes A ustedes